Música Porque tamaño mi burro atai Mío lo corto de tu amor 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 Música Porque tamaño mi burro atai Mío lo corto de tu amor Música 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 Simple, 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 solo in half Construye en society Verde sin albisimas da probes Un businessman coinciculado Un brisa human scronifed lontan Volguer tamán mi o mi un guantai Mi os trafo a peta P&D Ata susayú mi o guantai Ops and friends na family Un businessman coinciculado 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 Gracias.